Gracias, muy buenas tardes. Ahí está la información entonces pertinente respecto de lo que ha acontecido con este problema, ¿no es cierto? Que deja dos personas heridas ahí por un arma de fuego disparada varias veces ahí en el sector de Barranca. Nos vamos ahora a otras materias porque el San Antonio Maximiliano Santis debe someterse a una costosa operación al corazón para lo cual ha comenzado una serie de campañas con el fin de recolectar los 20 millones de pesos que necesita para en febrero próximo entrar al quirófano. Hace dos semanas Maximiliano Santis recibió una de las noticias más tristes de sus cortos 29 años de vida. Se enteró que tiene que someterse con suma urgencia a una operación ya que sufre una severa complicación al corazón. Todo comenzó hace aproximadamente cuatro meses cuando Maximiliano empezó con una tos que le provocaba ahogos y no poder respirar por segundos. De ahí en más estos hechos se repitieron y también las idas al médico para realizarse diferentes tipos de exámenes que finalmente arrojaron que tiene el corazón muy dilatado producto de una válvula aórtica mala. El diagnóstico final me lo dieron en Santiago y se lo dijeron a mi esposa porque yo estaba con drogas anestesiado en Camilla. Y claro, me dan seis meses para que me mueva y vea el tema del trasplante a la válvula aórtica. Maximiliano, sin embargo, cuenta con el apoyo incondicional de su señora Carmina, que es de nacionalidad mexicana, de su familia de alto mirador, compañeros de colegios, universidad y amigos de la vida, quienes todos juntos se han organizado para ir en ayuda de este reconocido chef de la taquería Monterrey. Es fuerte igual porque Julián está chiquitito y fue al mismo tiempo que él nació, entonces como que todo se juntó, se juntó lo de la construcción de la taquería, lo de Julián que nació y él que se estaba ahogando. Y nosotros fuimos a muchos doctores y ningún doctor le sabía lo que era. Veinte millones es el costo de la operación, la cual espera realizarse en febrero Maximiliano y así comenzar una lenta recuperación de unos cuatro meses. La esperanza está, las ganas de salir adelante también y el apoyo de la comunidad se puede apreciar en cada campaña que realizan. La idea es solucionar esto rápido, lo antes que se pueda, lo antes que tengamos los medios, poder ya, porque el tema también, es un tema complicado por el tema también de la recuperación, son muchos meses que tendríamos que estar sin un ingreso. En la taquería ahí vamos a estar anunciando todas las cosas, todos los eventos que vamos a realizar, inclusive el número de cuenta, todo. Este sábado 20 de enero se desarrollará una de las campañas solidarias en beneficio de Maxi, la cual es un plato único en el Club Deportivo Maipo y tiene una adhesión de 2.500 pesos. Además, quienes deseen cooperar con este caso y ayudar a juntar los recursos para la operación de Maximiliano Santis, pueden hacerlo a través de la cuenta RUT del Banco Estado número 16-912-845, a nombre de Maximiliano Santis Duarte y también a través del Facebook de la taquería Monterrey, donde se darán a conocer las próximas actividades a beneficio de este joven padre de familia, reconocido chef y querido vecino de Alto Mirador. Yo voy a publicar todo en la taquería Monterrey, yo soy la que manejo el Facebook, entonces es la manera más fácil de yo poderme comunicar con la gente y dar todos los datos de todos los eventos que estamos realizando. Van a haber bingos, rifas, hay ex compañeros de la Araucaria, yo estudié en la Araucaria, se están uniendo del Instituto del Puerto, compañeros de curso que tienen un equipo de fútbol que se llama No Me Midas, ellos están organizando un campeonato en el Instituto del Puerto, armando bingos. Una lucha que comienza Maximiliano, de la cual espera salir airoso junto a su señora Carmina y su pequeño hijo de tres meses. Una prueba más para Maxi, que espera junto a la comunidad, amigos y familiares, superar en febrero y volver junto a su taquería Monterrey, la cual es motivo de orgullo y una gran razón para salir adelante junto a su hermosa familia.